Saludos, soy Rodrigo Gómez de la Torre y a partir de hoy vamos a estar poniendo las barbas en remojo. ¿Sabía usted que las vacas con nombre producen más leche que las vacas con número? Una universidad en Newcastle así lo prueba. La leche debe consumirse solamente durante la niñez. Es curioso, desde que el ser humano dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario, más de 9000 años atrás se viene consumiendo leche y carne y ha sido un aspecto fundamental para el desarrollo de la inteligencia y de la musculatura. La leche está tan vinculada a la niñez que es interesante ver cómo el Día Mundial del Niño, el mismo día se celebra el Día Mundial de la Leche, el primero de junio. Las bebidas vegetales no son leche. La leche es de origen animal. De hecho, la Unión Europea en la Corte de Justicia determinó la prohibición del uso de términos lácteos para bebidas de origen vegetal. Gran mito, la leche engorda. La Universidad Complutense prueba a través de un estudio que las personas que consumen regularmente lácteos tienen una mejor condición y una correlación de peso corporal que las personas que no lo hacen. El sector agropecuario y el clima. Los últimos años vamos viendo cómo las distorsiones climáticas se van dando cada vez más a menudo. Vemos climas extremos, hablamos de fríos extremos, temperaturas que se elevan fuera de lo normal. Acabamos de ver el incendio en Australia. Hemos visto, se está pronosticando que este año Canadá será uno de los lugares más fríos del mundo. El año pasado Chicago tuvo temperaturas absolutamente extremas. Pero claro, estos efectos del cambio climático, que parecería que sí es, o por lo menos en ciclos de la vida humana, nos afectan directamente a lo que es la producción agropecuaria. Cuando nosotros hablamos de la producción industrial, o estamos hablando de una producción como de este editorial, en que estamos con un clima totalmente controlado, definimos cuánta luz necesitamos, si le subimos, si le bajamos, y afuera puede estar lloviendo, haciendo solo o nevando. Vemos la necesidad de entender mucho más qué es lo que está sucediendo con el clima. Históricamente en el Ecuador, y recuerdo de niño, nos hablaban de que el maíz, por ejemplo, en la zona de Cayambe, se sembraba hasta el 21 de noviembre. Pasado el 21 de noviembre no se sembraba maíz, porque había el problema de las granizadas que venían al futuro, o de las heladas en otras épocas. Actualmente esa imprevisibilidad está generando problemas en el sector agrícola. Necesitamos más investigación. Necesitamos más levantamiento de información para entender el nuevo comportamiento, porque de ese comportamiento vamos a poder prever cómo va a estar la producción de alimentos, qué alimentos van a ser más propensos a sufrir desabastecimiento, y poder compensarlo por otros lados. La agricultura y el clima se vinculan permanentemente, y la agricultura y la alimentación son absolutamente complementarios. Del agro sale la comida, el clima nos afecta. Entonces, para controlar y garantizar nuestra alimentación, es fundamental entender las variaciones climáticas, y no solamente entenderlas, sino poder ver cómo utilizarlas a nuestro favor, y no solamente en nuestro perjuicio. Para este primer programa, hemos planificado hablar del sector ganadero. ¿Del sector ganadero por qué? Porque el Ecuador es un país mega diverso, con un sinnúmero de climas, un sinnúmero de regiones, desde la región insular en Galápagos, la costa, la sierra, la Amazonía, selva, altitud, montaña, páramo. Y es muy interesante observar que el sector ganadero está presente en las 24 provincias del Ecuador, en las cuatro regiones que tenemos. Es un sector de pequeños productores, es un sector que articula algunas otras acciones, y la economía del sector agropecuario, particularmente ganadero, es una economía de base. Creemos por eso importante hablar, y nos enfocaremos el día de hoy, no solamente en la ganadería bovina, sino en la ganadería bovina productora de leche. Leche, que es uno de los productos de primera necesidad, y sobre el cual estaremos conversando con el presidente del Centro de la Industria Láctea, el ingeniero Rodrigo Gallegos. El lunes 20 de enero, en El Telégrafo, encontramos una noticia muy alentadora. Los ecuatorianos consumieron un 8% más de litros de leche en el año 2019. Alentadora, ¿por qué? Porque mejoramos la nutrición, fundamental. Y sobre este tema, y sobre las cifras que nos han expresado aquí el Ministerio de Agricultura, el mismo Centro de la Industria Láctea, Rodrigo Gallegos, queremos comentar cómo las ha visto, darle la bienvenida, y desarrollar un poco más sobre el tema. Rodrigo, un gusto estar contigo en este programa. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Qué gusto, y qué gusto poder saludar a todas las personas que nos están siguiendo. Felicitándote por esta iniciativa espectacular, creo que es un concepto que aglutina todas las necesidades que como sociedad tenemos. Y pensemos en algo fundamental. La chacra es la razón de ser de la nutrición del ecuatoriano, no solamente de la alimentación, sino de la nutrición. Y desde ese punto de vista, creo que es fundamental comprender que la leche es uno de los alimentos idóneos, o desde nuestro punto de vista particular, el mejor alimento para nutrir a los ecuatorianos. Porque es la mezcla óptima entre proteínas, vitaminas, minerales, grasas, azúcares. Es decir, forma todo lo que un ser humano necesita para una nutrición adecuada. Bueno, se dice que la leche es el alimento completo que Madre Natura nos entrega a los mamíferos. El primer alimento que tenemos es la leche. Y es interesante conocer que la leche, particularmente de la vaca, es la más parecida a la leche de la madre, a la leche materna. No de los primeros días, que se llama calostro, sino posteriores. Pero, pues, Rodrigo, con respecto a esto, el Ministerio de Agricultura nos habla que hemos consumido un 8% más de leche el año 2019. Y el año fue un año más bien movido para el sector ganadero, productor de leche. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que el titular, de alguna manera, refleja una aspiración que tenemos como sector de que se consuma más leche. Sin embargo, de eso, la parte formal de la industria, de la industria láctea, es decir, a las industrias a las que representamos, no lo han sentido así. La compra de leche ha sido exactamente la misma o incluso un poco menor a la de los años anteriores. Entonces, claro, no tenemos las fuentes de información que se presentan acá en la noticia. Sin embargo, de eso nosotros seguimos permanentemente la encuesta que publica el INEC con el nombre de SPAC. Esto se publica en el portal Ecuador en Cifras. Y el SPAC, esta encuesta de superficie, nos muestra cómo en el año 2017 y 2018 más bien hubo un decrecimiento en la producción de leche. Entonces, la tendencia que se había venido viendo históricamente era más bien un decrecimiento. Este crecimiento del 8% pues tendríamos que intentar entenderlo porque además hemos tenido un año extremadamente seco, las lluvias no han caído, se nos ha alargado las condiciones climáticas. Entonces, las condiciones más bien de producción de leche no han sido las mejores. Como te digo, por el otro lado, la parte del consumo, del consumo formal de lácteos, no se ha incrementado, se ha mantenido en el mejor de los casos. Entonces, esta cifra más bien yo entendería que quiere decir que se produjo un 8% más de leche, pero al no haber crecido la parte formal, nos es una noticia preocupante porque lo que nos mostraría es que la informalidad es la que está creciendo en el país. Ese creo que es un dato que vamos a tener que guardarlo profundamente. La informalidad no nos lleva a tener ninguna certeza con respecto a la calidad de los productos que consumimos y la leche, como Rodrigo bien lo expresa, es un producto de primera necesidad que desde hace varias décadas o más de 100 años se ha planteado la necesidad de que para ser consumido debe ser pasteurizado y eso es lo que nos garantiza una industria formal. Las industrias formales son las que también están en pleno cumplimiento de la normativa legal. están pagando impuestos, están respetando las regulaciones laborales, están respetando las regulaciones de seguridad social y obviamente están siendo observadas permanentemente. Ahí es cuando hay que hacer un llamamiento a las autoridades de control para que recuerden que los alimentos y la salud van de la mano. La salud no se da en hospitales, la salud se da a través de la nutrición y a una mejor nutrición, una mejor salud en el tiempo. Pero aquí se hace referencia a varias cosas. Tú haces un énfasis mucho en el tema de la informalidad, pero también en el artículo hace referencia un poco a los temas de trazabilidad. Ya el gobierno habla mucho de las buenas prácticas agropecuarias, ganaderas, productoras de leche y permanentemente estamos escuchando noticias donde hablamos de que el acuerdo comercial con Europa, bueno, se suscribió en el 2016, que el EFTA ya está avanzando, que la Alianza del Pacífico, que Chile, que México, vemos noticias de los diferentes sectores empresariales. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Pensando que parecería que hay una política muy clara desde el gobierno nacional para precisamente continuar esta apertura al mundo que no data de este gobierno, viene desde hace varios gobiernos atrás y poco a poco se ha ido consolidando. Y más bien, Alianza del Pacífico sería ya un paso con natural, inclusive antes de un acuerdo con Estados Unidos. Totalmente. Yo creo que como sector lácteo, vemos a la apertura comercial del Ecuador como una oportunidad para mejorar internamente y para poder aprovechar mercados internacionales. Evidentemente, para poder conseguir eso, hay que dar los pasos necesarios. El tema de trazabilidad, cada industria lo maneja como algo propio. Pero recordemos que en Ecuador el 70% de la producción de la leche está en manos de pequeños productores. Producción de leche que no necesariamente llega hacia las grandes industrias. Entonces, no tenemos tampoco una certeza de que la trazabilidad esté instalada a nivel de toda la cadena láctea o del sector lácteo como tal. Como te digo, como industrias, cada industria puede garantizar o puede asegurar sus procesos y su trazabilidad en cuanto a la materia prima. Por lo menos en cuanto a lo que son los socios del CIL podemos hacerlo. Y eso nos ha permitido participar en procesos de apertura comercial interesante. Las industrias ecuatorianas han solicitado permisos ya para poder hacer exportaciones a diferentes países. Pero claro, ahí se presentan problemas sanitarios, fitosanitarios, porque los comerciales poco a poco las barreras van cayendo. Pero creo que el mayor problema que se ha presentado, más allá de estos, es la parte de competitividad. Llegas a un punto en el cual te aprueban, te certifican a planta, tienes el certificado de exportador, pero el rato de llevar el producto hacia el mercado internacional, diferentes mercados, no eres competitivo. Tu producto puesto en percha no puede competir con los propios productos de otros países o de cadenas internacionales. ¿Por qué no puede competir? Porque hemos visto que tenemos una buena producción. Tal vez los promedios de producción en el Ecuador, para ampliar un poco las cifras, el Ecuador tiene más o menos 4 millones de bovinos, se ordeñan alrededor de 850 mil y se producen alrededor de 5 millones de litros diarios, que nos da un promedio de entre 5.8 y 6 litros por vaca. Entonces, si bien son promedios bajos y para alcanzar mayor competitividad, muchas veces necesitamos mejorar también productividad, porque mejoramos productividad y diluimos o bajamos el peso económico de los costos fijos. Entonces, ahí también, ¿qué se está haciendo en ambos casos? Porque de competitividad hablamos permanentemente y el gobierno nos habla de competitividad. Hay una Secretaría de Competitividad o un Consejo de Competitividad, más exactamente, adscrito a la Vicepresidencia de la República. No sé si han conversado con ellos, ya está funcionando. Porque yo creo que ya es hora del diálogo, está muy bien, pero ya hay que comenzar a actuar. Y la realidad es que yo, y esto es una opinión muy personal, yo veo que los acuerdos comerciales y Alianza del Pacífico viene porque viene. Entonces, ¿vamos a esperar la competitividad o vamos a treparnos a la ola para ver cómo aprendemos a mantenernos en la tabla? Bueno, yo creo que eso es lo que se ha visto a nivel de países, ¿no es cierto? La única forma de aprender a nadar es lanzándose a la piscina. Y en el tema de competitividad, pues exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el Ecuador va a tener que aprender a ser competitivo porque vamos a tener el día de mañana productos internacionales vendidos al Ecuador en precios más baratos que el propio producto ecuatoriano. O sea, en términos rápidos, no vamos a aprender a nadar a través de un curso web. Vamos a tener que ir a la piscina. Ni de documentación, ni de nada por el estilo. Tenemos que lanzarnos a jugar porque el mercado ecuatoriano tiene distorsiones y también tenemos que entender eso. El mercado ecuatoriano tiene graves distorsiones porque se acumularon más de 10 años de un paternalismo en el cual las indexaciones, subsidios, o estos ajustes de los precios a determinados factores, a la final se transforman en subsidios. La única diferencia es que quien está subsidiando, en este caso, por ejemplo, el precio de la leche no es del gobierno, son los consumidores. Pero si a ese consumidor le permites acceder a un producto traído de otro país en el cual no hay esos subsidios, pues evidentemente va a orientarse hacia donde tenga mejor relación calidad-precio. Yo quiero ampliar este tema, vamos a hacer un pequeño corte, pero continuemos con este tema porque creo que el tema de competitividad y productividad es a lo que debe ser tratado. Y probablemente, siendo políticamente incorrectos, decir un par de cosas que hacen falta ser dichas. Estamos regresando y nos habíamos quedado con el tema de competitividad, competitividad, productividad y distorsiones de la economía que nos tocaba Rodrigo. ¿Qué más nos puedes comentar? Porque estamos convencidos, y como productor de leche estoy convencido que el sector tiene un potencial productivo importante. Creo que tenemos un potencial productivo diferente para producir productos distintos a lo que hay en el mercado internacional. De hecho, hay una iniciativa para un queso amasado carchense, hay iniciativas para ver cómo potenciar o desarrollar la exportación de un queso de hoja. Vemos ya en el mercado leche que hace referencia a tener protección de bienestar animal, de sustentabilidad, sostenibilidad en esos ámbitos. Entonces, ¿cómo podemos, si nos vamos a lanzar a la piscina, vamos a confirmar que tenga agua, nada más, y nos vamos a ir a la piscina y vamos a aprender a nadar tal vez un poco a la fuerza? Pues, ¿qué nomás deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos corregir? ¿Y cuál es la visión de la industria? Y ahí sí voy a ampliarte posteriormente otra pregunta más. Perfecto. Bueno, yo creo que como tú bien dices, la piscina tiene que tener agua. Eso, si lo traducimos a nuestra lógica, es que haya clientes. Y la lógica que tenemos que ver es que las cadenas de valor, las cadenas agroalimentarias, y en particular la cadena de los lácteos, tiene que cambiar su visión. No podemos seguir trabajando desde la producción hacia el consumo. Tenemos que trabajar necesariamente desde el consumo, desde entender a los nuevos consumidores, qué es lo que los milenias y los centenias, que son los actuales y futuros consumidores, están demandando de la alimentación, de la nutrición. Y en ese juego o en esa ecuación, ¿cuál es el rol que tienen que jugar los lácteos? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? ¿Qué esperan de este tipo de salud, de alimentos? Para que de esa manera la industria pueda entregar al mercado exactamente lo que el mercado necesita, quiere, aspira, desea. Y con eso planificar la producción. Creo que esto es un cambio de concepto importante. Es la misma cadena de valor, pero vista desde la perspectiva de los consumidores. Quería justamente ir a ese ámbito, pero tú me hablas de milenials y de centenials. Pero, ¿qué está pasando con las madres? Porque si hablamos de que de uno, desde cero a un año se debería hablar de leche materna y posterior al año hablar de que se puede consumir leche de vaca tranquilamente, ¿qué sucede con esta encuesta que acaba de publicar el INEC, que hace referencia a que la desnutrición crónica infantil entre el año 2012 y el año 2018, del 24% se ha incrementado al 27%. Estos de aquí no son centenials, no son milenials, más bien son las madres que están madres, padres, ¿o qué está llevando a que tener un problema de desnutrición crónica si estamos viendo que el Ecuador es un país que sí tiene la disponibilidad de alimentos amplia en el mercado? Bueno, yo creo que esta encuesta es muy interesante porque muestra la realidad, ¿no es cierto?, y que los esfuerzos no han estado orientados hacia lograr, cuando hablamos de competitividad y productividad, creo que tenemos que orientarnos hacia dos temas. Evidentemente el tema internacional es algo que es valioso, pero creo que es fundamental el tema interno. La leche y los derivados, los productos lácteos, son alimentos para los ecuatorianos, ecuatorianos, esa es la pregunta que nos hacemos, y cuando vemos que más del 60% de la población ecuatoriana consume menos de 30 litros de leche al año, decimos es que la leche no les está llegando en condiciones adecuadas como para que sea un alimento fundamental. Pero no es porque hay altos costos en la industria, altos costos al consumidor final. Yo creo que es un problema complejo, y yo creo que aquí no entra mucho el tema de los cambios en modas o tendencias, sino más bien que la accesibilidad al producto se vuelve complicada. Se vuelve complicada porque no se puede desarrollar productos inocuos y de calidad, competitivos como para que estas personas puedan acceder y conseguir productos lácteos de alta calidad, con alto valor, con todas las propiedades nutricionales de la leche, en condiciones que le aseguren dos temas, la inocuidad y la calidad, que son temas innegociables. El tema de salud pública es algo que no se puede negociar, la leche tiene que estar pasteurizada. Pero si salimos al mercado y nosotros entramos a una tienda, entramos a un supermercado, vemos que hay en la percha cualquier cantidad de productos en donde vemos que tiene más de esta cosa, menos de proteína, más de vitamina, que es más fitness, que es menos fitness. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando ahí? O sea, conocemos que existe una campaña más leche Ecuador. ¿Cómo se está desarrollando? Vemos que hay campañas en el mundo y vemos con preocupación que una campaña tan exitosa como Got Milk en Estados Unidos, tampoco es que está mejorando el consumo de leche blanca. Sin embargo, el consumo de queso sí crece en un 30%. Y ahí viene mi pregunta y tú lo has planteado, una visión interesante. ¿Cómo se está articulando productores con industria? Que es lo que tú dices, si quieres cambiar la visión. ¿Y cómo se está articulando? El más cercano al consumidor es el comercio. Así es. ¿Cómo nos estamos articulando, y hablo como cadena agroalimentaria, comercio, industrias y productores? ¿O ese es un desafío que tenemos para este año? Pues ese es un desafío que comenzó a trabajarse el año pasado y yo creo que hubo iniciativas interesantes del gobierno como el trabajo en el desarrollo del plan de mejora competitiva. El PMC de los lácteos creo que fue una iniciativa muy interesante y que tiene que ser recogida, valorizada y continuada porque es el mecanismo de articulación de estos eslabones que históricamente se han visto en conflicto, ¿no es cierto? O sea, es natural que los productores y los industriales tengan motivos de roce porque al final son dos eslabones que tienen puntos en común. Igual los industriales con los comerciantes tienen puntos en común que también generan fricciones, ¿no es cierto? Pero esas fricciones se pueden aceitar o se pueden manejar en función del bien común. Es decir, que cada uno de los actores de esta cadena puede encontrar beneficios y pueda redistribuirse valor, riqueza. La posibilidad que tiene la cadena láctea es interesantísima para generar riqueza si aprovechamos integralmente todo el potencial que tiene la leche como un generador, una materia prima, pero también un producto final. La tendencia, como bien dices, en el mundo es a que la leche fluida descienda, descienda en su consumo. Pero creo que el Ecuador todavía no llega a esos estadios. O sea, probablemente eso está pasando en la punta de la pirámide donde la gente está consumiendo más de 200 litros de leche al año. Y algunos de ellos estarán migrando hacia otro tipo de bebidas. Pero creo que el problema de base en la estructura piramidal es que no consigues acceder a productos lácteos de calidad a precios razonables. Fíjate, por ejemplo, que en cualquier pueblito del Ecuador vas a encontrar una gaseosa. Pero ¿por qué la gaseosa no te implica los problemas logísticos de los lácteos? La cadena de frío, la inocuidad que tienes que manejar en el producto, el tiempo de vida, la perecibilidad. Entonces, creo que ahí es donde hay que trabajar mucho para poder generar productos accesibles en condiciones que los ecuatorianos puedan consumirlos. Pero tenemos ya, está mayoritariamente utilizada la leche UHT que no requiere refrigeración. Y no hablo necesariamente de cartón. También la funda es UHT y no requiere refrigeración. Y ahí aliviamos un poco de los problemas logísticos. Porque sí, en efecto, y si revisamos costos, la leche no es tan cara como pueden ser muchas otras bebidas que sí están ocupando el espacio de la leche. Y no solamente en punta de pirámide. Porque vemos dónde se las vende. O sea, en pueblos pequeños, en tiendas pequeñas, encontramos estos productos. Y si encontramos el producto en una tienda, es porque tiene demanda. Caso contrario, el tendero no está comprando para ver cómo adorna una percha. Entonces, el tema de inocuidad es un tema que debería ser un no negociable. No deberíamos estar discutiéndolo. Si no tiene inocuidad, el producto no puede ser consumido, no es apto para consumo humano. Pero sí creo que hay que buscar mecanismos. ¿Cómo articular mejor la cadena agroalimentaria de la leche? A ver, yo creo que ahí hay un tema que se ha mencionado, pero no se han puesto los mecanismos como para que funcione. Que es el involucramiento de la academia, la investigación, el desarrollo y la innovación puestas al servicio del sector lácteo. Este creo que es uno de los retos importantísimos para este año y que son los que nos van a permitir que esta cadena pueda ser exitosa. Solamente si logras reducir los costos de producción de cada uno de los eslabones, vamos a poder tener productos competitivos. Y ahí creo que el rol, como digo, de la investigación científica, la inversión en desarrollo de nuevos productos, la innovación para articular la leche a otro tipo de productos, no solamente leche o quesos per se, sino la articulación con otro tipo de productos exitosos ganadores, como por ejemplo frutas, como por ejemplo café, como por ejemplo, no sé, tantos productos ecuatorianos que están siendo exitosos en el mundo, te da la posibilidad de que la leche puede engancharse también en cadenas de desarrollo interesantes. Y ese involucramiento de estos actores externos, pero del conocimiento que pueden aportar para generar competitividad, mejorar productividad y reducir costos son fundamentales, porque estamos hablando de un proceso dentro de un modelo económico dolarizado, rígido, complicado, que no permite, por ejemplo, que el ganadero pueda tener control de sus costos. Entonces, solamente el ingreso de conocimiento va a poderle permitir reducir costos, incrementar productividad. El involucramiento de tecnología es fundamental. La tecnología tiene que servirnos para reducir costos y para aumentar productividad. Y desde luego, el involucramiento también del área comercial, del sector comercial dentro de la cadena, con la responsabilidad que tienen, porque al final hay que ver cuánto margen tiene cada uno de los eslabones dentro de la cadena. Creo que es fundamental para que esta cadena pueda ser exitosa. Bueno, yo creo que me voy a quedar con esto y me voy a quedar con una reflexión final en el cual necesitamos que se involucre la academia, necesitamos la articulación de productores, industrias y comercio para que la innovación sea uno de los puntales que permita reducir costos, ser más competitivos y paralelamente poder ser más productivos. Para ser más productivos necesitamos más mercado, entonces ese tema hay que tenerlo muy pendiente y el mercado, sea este local o internacional, es necesario. Lo que más me gusta es que no estamos pidiéndole al gobierno nada, más bien es un tema que podemos trabajarlo entre privados y yo creo que por ahí está el gran reto, poder tener un acuerdo privado, privado. Yo creo que, Rodrigo, sí le pedimos algo al gobierno y es que nos deje trabajar. O sea, que la creatividad, que la innovación, que la posibilidad de desarrollo de estos actores dentro de la cadena esté garantizada, que podamos tener seguridad jurídica como para que las inversiones que tienen que realizarse, evidentemente para que las cadenas puedan desarrollarse, tengan eso, estabilidad, que no sea que de un día al otro o peor todavía en inversiones de largo plazo, te cambian las reglas del juego, te prohíben las cosas y pues evidentemente eso afecta a cualquier actividad. Ratificamos el futuro de la cadena agroalimentaria por estar en una debida articulación privado-privado en donde el gobierno lo que deberá cumplir potencialmente es reglas claras, pero principalmente reglas claras y estables en el tiempo. ¡Gracias!